¿Qué tal amigos? Hoy es 10 de mayo. Les mando un cordial saludo y me veo en la necesidad de dirigirme a todos aquellos hermanos de la causa de Cristo, de la causa de la vida, que han caminado conjuntamente con nosotros, que han acudido a manifestaciones, que han firmado, que se han esforzado con nosotros en los talleres en las zonas más marginadas, que nos han ayudado a sepultar a niños fallecidos sin identificar, víctimas de la violencia. Bueno, a todos ustedes. Quiero hacer una concatenación de hechos. Nosotros estuvimos el año pasado en Washington en la Asamblea Anual de Naciones Unidas para las Américas, en la OEA. Cuando nosotros estuvimos allí de diferentes partes del país, que nos da mucho gusto encontrarnos todos juntos, todos juntos de diferentes esfuerzos, movimientos, organizaciones, en defensa de la vida humana, bueno, pues trabajamos conjuntamente, oramos juntos y logramos que no pasara un documento terrible que se llama Ómnibus de Derechos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a Dios y al pequeño esfuerzo que nosotros podemos hacer en ese accionar, no pasó, no se aprobó este documento tan peligroso, que destrozaba precisamente nuestras constituciones en toda América. Pero, cuando nosotros estábamos allá en el mes de junio, nos llegó la noticia de que había una mujer que había retado y tratado de entrar a una mañanera del presidente y que seguramente ella era la mejor candidata que se podía tener de oposición. Nosotros, como Buenos Pro Vida, iniciamos a investigar, porque investigamos las iniciativas que presenta ese político, esa persona, su trayectoria, sus posturas ante nuestros temas y me preocupé muchísimo. ¿Por qué? Porque vi un historial de amistad, de apoyo a la masacre de los más pequeñitos y también a la ruptura de la inocencia de los niños, a la vulnerabilidad de la salud de los niños y adolescentes con las drogas, la vulneración de la patria potestad de los padres sobre sus hijos, etc. Todo lo que nosotros hemos combatido durante tantos años, al menos 18 años en mi caso. Y, entonces, pienso que del otro lado del partido en el poder, pues ahí está un candidato o candidata que va a dar continuidad a este destrozo de la constitución, de los derechos humanos, de la democracia, de las instituciones, etc. Y, entonces, pienso que hay una persona pensándosela en ser candidato. Y ese era Eduardo Veraste. Me le mando un mensaje. Y, bueno, muy cariñoso, me responde y nos vemos en la Ciudad de México. Así que estuvimos unas cinco horas con un grupo de personas. Y, bueno, me dijo, ok, lo voy a intentar. Y yo fui de las personas, no sé si ustedes, ustedes que han emitido juicios a veces tan amargos, bueno, de las personas que no solamente exhortó a dar su firma para que Eduardo fuera un candidato oficial, sino que lo que hice fue hacer mi maleta e irme a otras cinco ciudades, entre ellas Tijuana, ¿sí? Tomar un vuelo de tres horas, irme a Tijuana y decir por qué era importantísimo que tuviéramos un candidato registrado que representara nuestra postura y la postura de los valores de la inmensa mayoría de los mexicanos y de nuestra historia como país y nación. Bueno, pues, con la tristeza de saber que aparte de los obstáculos que el INE puso con su aplicación, de los cuales se tiene registro con el notario público de esas fallas de esa aplicación, que quitó miles y miles y miles y miles de firmas, bueno, pues, nos encontramos con que hubo grupos de personas que se declaraban siempre pro vida, católicos, que dijeron, estuvieron esperando el lanzamiento del mensaje de Eduardo de que quería ser candidato, que lo ayudáramos, hicieron lo imposible para que él no lograra las firmas y para desalentar las firmas. O sea, México católico no quiere un presidente católico. Entonces, me dio tanta tristeza, tanta tristeza ver toda esa envidia, toda esa politiquería al interior de nosotros, que no le ayudaron. Se esforzó todo lo que pudo, no le ayudaron. Y a mí, si hubiera estado en su papel, me hubiera gustado mucho que la jerarquía eclesiástica hubiera dicho, aquí está la señora Brenda que ha luchado tanto por la vida, nos da mucho gusto, que bueno, ojalá lo logre. Al menos eso, al menos eso, pero no fue así con Eduardo. Ojalá hubiera sido así. Entonces, en el momento en que, con todos estos obstáculos, este hermano nuestro no logra el registro, pero dijimos nosotros, bueno, a lo mejor hay ese espacio en blanco que se está dejando. Vamos poniendo el nombre de Eduardo para que cuenten sus votos. En ese proceso, en ese mes, mucha gente nos escribe y nos dice, analizamos la ley electoral. La ley electoral de México es muy vaga, no va a tomar en cuenta esos votos, no se va a poder, esto, el otro, aquello. No, no. Decenas de personas. Entonces, yo me sentí verdaderamente, con los brazos caídos, muy desilusionada, muy triste y muy frustrada. ¿Por qué? Porque cuando un sistema, no solamente nacional, sino con injerencia internacional, pone dos opciones delante de una nación, en las cuales esa nación, la inmensa mayoría o una muy buena parte, no se ve representado, entonces no estamos viviendo la democracia. Si la inmensa mayoría o mucha gente no se siente identificada con ninguna de las dos opciones viables, entonces no tenemos democracia, hermanos. Y en esa frustración, y en esa supuesta certeza que me dieron de que no valía nada estos votos, que iban a dar un total, que iban a ser solamente como datos estadísticos, etc., me siento tan frustrada y dije, ¿cuánta gente, cientos de personas me han escrito que no se ven representadas por la candidata de oposición, pero que van a darle su voto solamente para evitar que entre y que siga un sistema que se está volviendo cada vez más dictatorial de tinte comunista? Muy peligroso. Entonces, decido mandarle un mensaje a la candidata y decirle que lástima que nos queda, que nos queda en este momento, más que darle un voto, pero no es porque usted nos represente. Y entonces le hablo a su alma, le hablo a su alma en mi desesperación de ese día 3 de mayo y busco darle luz a su conciencia y decirle no, muchísimos provida, muchísimos católicos, muchísimos cristianos, muchísimos con nuestra visión del mundo están decidiéndose a que no entre esta otra persona dándole un voto a usted, pero no sintiéndose representados en usted. y le hablé a su alma de esta persona diciendo lo que usted promueve clama contra el cielo, la matanza de los inocentes, el hacerle percibir a una mujer que es todo su derecho y toda su libertad, que solucione sus problemas matando a su hijo, que no tiene la creatividad, el ingenio, el amor, el empuje como para salir adelante con sus hijos, para todos sí, hasta llegar a ser presidenta, ¿no? Pero para eso, para tener un chiquito cargado, dos, no, 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 eso usted no puede, entonces tiene el derecho y la libertad de matar a su criatura y así este mensaje que yo lancé a esta mujer haciéndola reflexionar porque yo soy amiga de mujeres que militaron en la causa del aborto y hoy están en la causa de la vida María de Himalaya, Sara Winter, Patricia Sandoval, Mayra Rodríguez y bueno, dije, bueno, vamos haciendo lo que un cristiano haría con un alma para iluminarla y para llamarla a conversión y esperé su respuesta y le dije, necesitamos una señal porque estamos muy desesperados en ese proceso, en estos días que han pasado pido luz a Dios, a mi corazón, pido una señal y verdaderamente mi corazón me reclamaba y pensé ¿por qué estamos viviendo este momento? este momento lo estamos viviendo queridos compatriotas, queridos cristianos, católicos, mexicanos, todavía con fe porque hay unos que solamente llevan su bautismo y se olvidan de ser bautizados, de haber sido consagrados a Cristo en todos los aspectos de su vida. Solamente lo utilizan para tener una boda en una iglesia, en un templo y para volver a bautizar a sus hijos pero sin amar a Dios y sin cumplir sus mandamientos. Y entonces empiezo a recibir esto, esta certeza de que México llega a este momento porque como lo dijo la Virgen en Fátima si no se convierte en un error saldrá desde Rusia efectivamente el comunismo es lo que estamos viviendo y dice la Virgen si no se convierte no dijo la Virgen si votan muy bien no si no se convierten y la verdad hermanos tenemos que reconocer con vergüenza ante el cielo que nos hemos vuelto un país y un pueblo pervertido ¿por qué lo digo? porque somos de los el más fuerte productor de pornografía infantil porque de haber tenido abuelos cristeros de haber tenido madres católicas practicantes que nos dieron ejemplo ahora muchos de nosotros hemos criado hijos que no tienen fe que ni siquiera practican la fe es más tenemos una generación de jóvenes pro aborto pro aborto en universidades católicas tenemos políticos corruptísimos que salieron de una familia de una familia que llevó a bautizar a sus hijos tenemos una plaga terrible sin freno la pornografía que hace perverso el corazón de hombres y mujeres de adolescentes y niños y y haz de cuenta que no sucediera nada el corazón se va corrompiendo es una cadena de pecados sobre pecados de bajezas sobre bajezas que tienen una consecuencia tenemos hijos actuales que cuyas madres se dan cuenta que se están drogando en su cuarto y no hacen nada hijos o de nuestra misma edad personas mexicanos que viven relaciones contra natura pero que han sido declaradas un bien para nuestro pueblo cuando yo le estoy hablando a católicos a católicos que aún conservan su fe que aún tenemos el temor del señor de que dios por supuesto que corrige a su pueblo para que porque prefiere triturarnos que perdernos así es entonces cuando nosotros ya nos hemos olvidado de dios cuando nosotros criamos hijos descreídos que no respetan al señor que no respetan los mandamientos tenemos los sicarios que tenemos porque no han sido educados en el amor y en la fe y entonces veo que todo este pecado de méxico tiene una una ola que va subiendo de consecuencia de su pecado de haber olvidado a dios sus mandamientos de ser pervertido de ser unos rateros discúlpame ve los supermercados todo bajo llave porque nos hemos vuelto un pueblo ladrón y ratero y cuando sale la gente con las cosas que ha robado se siente muy astuto muy listo ah pero no queremos que nos roben en el gobierno o bueno que roben pero que me den cosas por no trabajar ¿sí? entonces digo nosotros estamos con un infantilismo en lógica y con un infantilismo espiritual hermanos creemos que esta ola que es la consecuencia de todo el pecado de México de todos los altares a la muerte regados en todo nuestro territorio nacional atentando contra dios porque son ídolos ídolos satánicos a la muerte cuando Cristo es la vida cuando la Virgen de Guadalupe es la reina de la vida estamos pensando nosotros que esta ola no va a reventar o sea en la consecuencia del pecado de México se va a deshacer con que votemos por una persona ¿de acuerdo? entonces votando con esa persona todo esta consecuencia del pecado sin convertirnos en México ¿sí? sin convertirnos los sicarios se van a volver gente decente y buena y van a dejar de hostilar nuestros hijos se van a volver gente de bien y hablo por los hijos de todos ¿de acuerdo? de todos y no vamos a tener que convertirnos todo se va a componer entonces yo espero esperé durante una semana la respuesta de la señora Xochitl Galvez que me asegurara que iba a gobernar para todos también incluidos los pequeños mexicanos por nacer que son los más inocentes de todos y que la Suprema Corte de Justicia se ha vuelto una corte de injusticia y ha declarado que no es anticonstitucional matar a un ser humano cromosoma 46 cromosomas en su código genético no no es anticonstitucional aquí la muerte es constitucional y es más es un derecho para quien le estorba esa vida que es humana porque un hombre y una mujer solamente pueden concebir vida humana ¿de acuerdo? entonces lamentablemente hermanos he estado viendo las noticias y leo que Xochitl estuvo Dios la bendiga en el ITAM y le dicen ¿qué opinas sobre el aborto? y ella dice yo soy una mujer de libertades yo voy a acompañar a la mujer que aborta y también voy a acompañar a la mujer que quiere tener a su hijo y entonces hermanos creo que también el día de ayer estuvo en una universidad no sé si es el TEC o la Panamericana me acaban de pasar la información diciendo lo mismo es un derecho adquirido por las mujeres y soy una mujer de libertades eso puede decir un sicario puede decir yo confío en la libertad y tengo la libertad de quitarme de en medio las vidas que me estorban para continuar con mis planes eso es el aborto ¿saben? entonces también le preguntan sobre las terapias de conversión que atrás de este tema hay mucho las terapias de conversión es cuando unos padres de familia ven que su niño tiene comportamientos que no se apegan a su naturaleza y entonces quieren ayudarle a encontrarse con la libertad de ser lo que son porque hoy las leyes te dan la libertad de destruir lo que eres para ser y vivir intentar vivir lo que no eres y cuanto más vivamos lo que somos vamos a ser libres y felices Dios no se equivocó al crearte pero hoy desde los libros de texto se trata de pervertir a los niños y esto todo guiado por dinero internacional de Naciones Unidas la OMS aliada con el instituto Rutgers que es un instituto P de de Asta de Holanda de Holanda con este material donde dicen que a los entre 4 y 6 años se debe de provocar que los niños tengan placer de su propio cuerpo y del de otros bueno tengo este material en mi canal de Rumble se llama P de Rastia búscalo prenda del río y entonces que se vaya en contra de los padres que quieran ayudar a sus hijos discúlpeme pero hay tratados internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo ley de Dios la ley de Dios es que los padres eduquen a sus hijos y ningún estado va a amar más a sus hijos que sus padres entonces yo le preguntaría a estos esta clase de políticos si entregaría a sus hijos a los políticos de turno para que los eduquen porque seguramente los van a educar mejor que ustedes es una locura esto es una locura y esto provoca también a cambiense actas de nacimiento y si el niño quiere el niño 6 7 4 10 12 castrarse pues que se castre y lo ayuden el estado lo castre órganos perfectamente sanos esto es una locura esto es una destrucción de la nación el tema de las drogas libres porque ella lo ha dicho drogas libres ahora Antier dijo digo el día 2 de abril dijo drogas que la marihuana se regule le estamos diciendo a los jóvenes por primera generación que la marihuana no es droga discúlpenme toda la vida será droga y díganme cómo ha acabado la gente marihuana díganme cómo acaba su vida es el gancho fortísimo para entrar en todas las drogas y esto yo tengo una entrevista a quien fuera del cártel de la línea cuyos compañeros todos están muertos y que da su testimonio de que al abrir los ojos cada día era su primer pensamiento cómo voy a fumarme la marihuana en qué momento y destruyó su familia y expuso a su familia y hoy los narcos están poniendo fentanilo en la marihuana y en la cocaína y revolviéndola con todo y le arruinas la vida a tu hijo y si tú no se lo dices tú estás colaborando con que se arruine su vida entonces Dios es la verdad y yo pensé ¿cómo voy yo a aprobar y a decir démosle porque nunca lo dije den el voto a esta mujer jamás nunca y pensé en Eleazar en la Biblia este hijo de Aarón que era un hombre reconocido un hombre que amaba a Yahvé y entonces lo forzaron a comer carne de puerco que entonces era prohibida porque desagradaba entonces en ese sistema a Dios y entonces le dijeron no te preocupes todos lo querían no te preocupes te vamos a poner carne que no es de cerdo pero vamos a decir que es de cerdo para que no te maten y entonces puedas sobrevivir y no ofendas a Dios porque a ti te importa y entonces Eleazar dijo toda mi vida he respetado al Señor he dado buen ejemplo a los jóvenes hoy no puedo hacer esto y hacerles pensar que sucumbí yo es lo que digo el día de hoy yo Brenda del Río que he dedicado mi vida he dejado mi profesión y he dedicado mi vida como un honor a salvar la vida de los más pequeños mexicanos los más indefensos los niños por nacer no voy a dar un mal ejemplo a mis compañeros por vida no lo voy a hacer porque yo no voy a colaborar con que siga la matanza sistemática de los niños en México porque el aborto no es lo mismo que esté aquí en esta tierra de Santa María de Guadalupe la madre del verdadero Dios por quien se vive a que esté en Francia o esté en Rusia o esté en otro lado es un atentado contra la reina de México la mujer embarazada la que trae el quinto sol en el vientre que es la vida que vence a la muerte la verdad que vence a la mentira y la luz que vence a las tinieblas y no señora Xochitl yo pido la luz para usted pero mire si usted tiene una buena intención de que México se enderece y le voy a decir si usted promueve la muerte que es un fruto del comunismo porque en el primer lugar donde se aprobó el aborto fue en Rusia de Lenin en 1920 y la destrucción de la familia y el quitarles a los padres educar a sus hijos porque necesitaban ciudadanos rusos educados por el Estado y no por padre y madre separaron a las babushkas a las abuelas católicas cristianas de los nietos que no tuvieran mucho contacto porque podía pasar la fe de aquí a acá cosa que ahora se está descuidando en México entonces yo no puedo mi corazón me reclama yo no puedo hacer esto aquellos católicos que en conciencia han decidido apoyar esta opción yo lo respeto yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo mandarme mensajes los supuestos católicos provida ofendiéndome haciéndome terrorismo de fe terrorismo calumniándome mis obras están a la vista de todos pero yo no puedo ser un lapsi una lapsi ¿quiénes eran los lapsis? los que los cristianos presionados por el imperio romano que decían el César es Dios y tú tienes que coger aunque sea un granito de incienso y ponerlo ante la figura la estatua del César y con eso nosotros te vamos a dejar en paz y nosotros vamos a darte todas las facilidades para comprar el grano para pasar por ciertas por ciertos territorios te vamos a dar un boletito donde tú vas a tener todas esas facilidades así como cuando te dan tu despensa y te depositan del banco del bienestar y tú traicionas a tu pueblo y a Dios a pesar de que tenemos un sistema gubernamental satánico que lo ofende a Dios y que quiere corromper al pueblo entre más miserable mejor entre más corrompido el corazón del pueblo mejor entre más envilecido mejor entonces yo los respeto a ustedes yo jamás andaría buscando su teléfono para ofenderles el problema no está dentro el problema está afuera somos una minoría pero yo voy a dar buen ejemplo buen ejemplo a los que siguen a los jóvenes provida voy a dar buen ejemplo de mi fe de amar a Dios sobre todas las cosas porque aquí las cosas son diferente el orden pensamos que si seguimos matando niños liberalizando drogas pervirtiendo la mente de los niños castrando a los niños favoreciendo la sodomía favoreciendo las cosas contra natura que claman contra el cielo primera cosa que clama contra el cielo la sangre de Abel o sea toda sangre inocente ahí están los niños por nacer segunda cosa el pecado de la sodomía aquí se celebra y se festeja como si fuera algo bueno para nuestros hijos y aquí nadie dice nada porque todo mundo le quiere caer bien a todos pues no pues no esto es un pecado que clama contra el cielo y el cielo pedirá cuentas porque daña y destruye a la persona y Dios ama tanto a la persona que la quiere libre la quiere sana y Dios hace nuevas todas las cosas aún las naciones y los pueblos otra cosa oprimir al obrero al huérfano a la viuda entre más pobres mejor porque ellos votan por nosotros fíjense nada más aumentaron tres veces el salario mínimo el 48% magnífico hubo 35% de inflación pero fíjense los productos los productos los alimentos cuestan 55% más de qué le sirve el 48% si ya no les alcanza y aparte ya no no hay seguro popular y la gente tiene que ir con el doctor Simi y pagar la consulta y comprarse sus medicinas todavía le alcanza menos vive peor la gente está más pobre basta de usar al pueblo al pueblo pobre para permanecer en un puesto gubernamental así es que no hermanos yo no estoy pidiendo el voto por la señora Xochitl yo no te estoy diciendo que votes por ella y hay un recuadro que Dios ha permitido que esté todavía en la boleta de México para presidente hay un recuadro en blanco y yo digo ¿y por qué lo dejan? ¿y por qué lo ponen? ¿por qué lo ponen? creo que lo están dejando para sentir para calibrar al pueblo ¿qué es lo que quiere? y saben una cosa yo cuando vaya yo Brenda del Río yo no te estoy diciendo que tú lo hagas yo voy a hacer lo siguiente en la boleta de presidente yo no voy a escribir un nombre para que lo vea el INE para que sea un dato estadístico no lo voy a poner porque es la única persona que me representa es la persona que obstaculizaron ser candidato es la persona que quiero que vea el cielo que yo escribí Brenda del Río yo no te estoy pidiendo a ti que lo escribas no para nada para nada vota en conciencia vete al Santísimo reza el Santo Rosario y ve muy temprano a votar y lo voy a hacer por por José Eduardo Verástegui Córdoba ah y con esto que digo si digo que den la firma por Eduardo me calumnian si digo que no nos queda otra que votar por Xochitl cuando estuve desesperada y me dijeron que no valía esto pero sé que vale para el cielo me ofendieron y me calumniaron porque no pido el voto por otro candidato libre escribir el nombre también me calumnian entonces me calumnian por las tres cosas no me interesa lo que me interesa es que mi señor sepa que yo seré fiel hasta el final que le amo sobre todas las cosas y que sé que si el pueblo se arrepiente él sanará nuestra tierra porque si el pueblo se arrepiente y se enderezan las familias católicas van a salir políticos decentes y honestos patriotas que no se dejen manipular por el foro de Davos que también busca el comunismo porque dice no tendrás nada y serás feliz alguien te va a quitar las cosas te van a controlar el agua con el invento del cambio climático que es un invento y si ha cambiado el clima en algo es porque ellos rocian cosas de acuerdo a nivel internacional porque estos también son el crimen organizado queriendo gobernar a los pueblos siento que nosotros no votamos por ellos por los señores de Davos los dueños del dinero los que nos tienen a toda la América Latina endeudada porque nos ponen al Fondo Monetario Internacional Banco Mundial a intereses de usura desgraciados Dios pedirá cuentas de esto así es que Señor yo te seguiré y te seré fiel hasta el final y lucharé toda mi vida por la vida de los niños por nacer y llamo a conversión a los candidatos a una Claudia también porque Dios quiere su salvación Dios les ama pero tenemos que volver a ser el pueblo que somos se nos ha olvidado la grandeza que tenemos y toda vida humana el hombre es 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 una imagen de la gloria de Dios pero los más pequeños indefensos es la gloria de la gloria de Dios así es que yo les agradezco y bueno creo que todo mundo tenemos el derecho a reflexionar a discernir a tomarnos un pequeño tiempo pero nunca nunca dejaré de dar buen testimonio y de ser fiel al Señor y de luchar por los niños por nacer muchas gracias que Dios les bendiga no no me escribas no me escribas medita tú tu voto haz tu oración ponte delante del Señor pero votando por candidatos que apoyan lo que clama contra el cielo esta tierra nunca sanará solamente con la conversión así como lo dice la Virgen así es que yo te invito a tomar el Santo Rosario porque la Virgen dijo ofrezcan su vida a Dios le dijo a Francisco a Jacinta y Lucía recen el Rosario y ofrezcan sacrificios así es que queremos librarnos del comunismo sigamos el plan de ruta de la Virgen porque ella así lo logró para Portugal paró la Primera Guerra Mundial e hizo caer también el comunismo en Rusia que viva Cristo Rey